Hay que comprar, y hay que comprar la serie de focos, y se me ocurre este año, que toda la orilla de la casa, toda la orilla, así desde arriba, y luego comprar unas así que parecen así como nieve cayendo, con estrobos, así que se ven hermosos, y por eso, a la madre, y para qué tanto, para qué tanto foco, para que se vea bonita la casa, por eso, o sea, bueno, tú sabes, te encargo el recibo, eh, ahí te encargo el recibo de la luz. Ay, amor, nada más es esta temporada, por eso, bueno, tú sabes, si quieres caer en la mercadoternia, pues es que para que se vea bonito y inculcarle a los niños, no, pues yo voy a hablar con ellos y decirles, o sea, ¿qué quieren? Un mes muy alumbrados y todo el año apagados porque no voy a tener para pagar todo lo demás. Quiero un pino, ¿para qué? Eso no es de aquí, la tradición no es de aquí, pues no, pero como quiera. Por eso, bueno, ¿dónde lo vas a ir a cortar o qué? ¿Cómo ves? ¿Va quedando bien? Pues por eso, o sea, ya te chingaste en la sala, de por sí no cabemos, y luego ya, poniendo todo eso aquí, pues ya mira, ni cabemos aquí. Pon la estrella, eres el padre de familia, pon la estrella en la punta del pino, ya por eso, pero me va la madre, amontonaste un chingo aquí, no hay ni por dónde llegarle. Ay, vas a tumbar el pino, no te agarres el pino, tengo, y por eso, pues es que chinga, ya me chingaste todas las esferas, por eso, preocúpate por mí. Y así déjala, así déjala mejor, si quieres meto la escalera, no, ya, así déjala, ya, me chingas todo el nacimiento, así déjala, pues total.